Música Música Mirad como se ve el castillo de noche chicos Precioso, super bonito Música 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 Bueno chavales, pues ya estamos en Viena, ¿no? Mira, todo en alemán Ostras Bueno, de noche se ve muy mal Por eso no voy a grabar mucho De noche Y mañana por la mañana me despierto pronto Y ya voy a ver la ciudad Que se verá mucho mejor que ahora Porque encima estos son las afueras ¿Sabes? Pero aún así es bonito Bueno, pues este es mi desayuno Ha sido gratis, así que está bien Bueno, pues nos encontramos en la Austria de Mozart En la Austria de Freud En la Austria de Lied En definitiva, en la cuna del Clasicismo musical Así que Acompáñenme en esta aventura Y nada, ahora Ahora os enseño Las cosas que me de tiempo a ver Porque en dos horas y media me tengo que ir Así que He madrugado Aposta Para ver la ciudad, obviamente Nos encontramos concretamente En la ciudad De Viena La Viena de Freud, ¿vale? Freud Era un psicólogo O filósofo Que Que bueno Pues vivió en Viena En el siglo XIX o XX Por ahí No me acuerdo muy bien Y Y nada Es que sí Que parece que estamos en el siglo XVIII XIX Con estas construcciones Así que Se parece Un poco Siempre lo digo Pero Es que Madrid Es mi punto de referencia Se parece bastante Que por cierto Una cosa que os va a dejar impresionados Impactados Que me dejó a mí también Es que El croissant No es de Francia, ¿vale? Es de aquí O sea, es de Austria Yo me quedé flipado Cuando escuche eso Pero Es así O sea Sí, sí, eh Viena Por lo que estoy viendo De momento Se parece Como a Madrid Una ciudad muy Señorial Muy imperial, ¿no? Y está súper guay Hombre Está todo en alemán Porque aquí hablan alemán, ¿vale? Tanto en Alemania Obviamente Como en Austria Como en Suiza Pues hablan alemán Y Bueno Ahora estamos yendo Hacia el palacio De Viena Que tenía ganas de verlo Va a ser la primera parada De no sé cuántas haré Cuatro o cinco paradas A lo mejor Así que Vamos a darle, ¿no? No tengo ni idea De lo que será esto Pero Es increíble Esta Este edificio Como sea una panadería Ya yo fliparía, vamos O sea Porque es que no No lo pone en Google Maps O sea Yo estoy yendo al ayuntamiento De Viena No sé si lo había dicho Antes bien Y Y está por aquí Por esta zona Pero No sé si será esto Yo creo que no era esto O sea En las fotos pone Que no es esto Eso no era Pero esto sí es El ayuntamiento ¿Vale? Ahí pone la bandera De Austria Ahí arriba Y está guay Pero está todo en obras, tío O sea No puedo hacer gran cosa Solamente Verlo desde aquí Y ya está Deciros que este es El ayuntamiento de Viena Y bueno Aquí es donde Se hacen Mira Hay una grúa Trabajando Ahora mismo Una excavación Y nada Aquí Esto es Gótico ¿Vale? Y aquí es donde Se hacen Pues Los Las conferencias Más importantes Del país Y eso ¿Vale? Así que Nada Vamos a seguir Viendo Viendo Viena Bueno Está la bandera De Viena ¿Vale? O sea De Austria ¿Vale? Y la bandera De la Unión Europea Porque Austria pertenece A la Unión Europea Y usa el euro ¿Vale? Fijaos La bandera De los dos países Europeos Entre comillas Que están en guerra No sé si habréis visto Los anteriores vídeos Pero ahora sería Un buen momento Para aprender La palabra En alemán De ayuntamiento ¿Vale? Si no habéis ido Os lo digo yo Pero oiga Se llama Rathaus ¿Vale? Este es el Rathaus Y este es el edificio Que da Y fijaos Aquí está El parlamento ¿Vale? Tiene ahí una estatua de oro Que es lo primero Que nos damos cuenta ¿No? Luego ahí también tiene El Un ángel con un caballo ¿Vale? Una estatua Y aquí por último Vemos El edificio Como metropolitano ¿No? Típico Y parece como La forma de un panteón ¿Vale? Esto Bueno Sabemos ya que es el parlamento Y además tiene Columnas Corintias Puede ser Y está muy guay O sea Tenéis que venir Sí o sí Y además creo que la entrega es gratis Al parlamento Así que Nada Otro destino para Que venir ¿No? Y justo enfrente Tenemos un Un sitio de oro Aquí Como la fachada de oro Está súper guay Tío Mira chicos Justo enfrente Del parlamento Sí Del parlamento Nos encontramos El palacio De la justicia ¿Vale? Que es este Con los dos leones Representando ahí Fuerza y justicia Y Y bueno Para que pase el tranvía También Hay tranvías En todas las ciudades europeas A las que he ido Es increíble Hasta Luxemburgo También hay Y ese No sé qué será Pero Tiene pinta de ser Muy bonito Ah por cierto Todavía no lo he dicho Pero Hasta ahora Mi top Mi top uno Es Praga ¿Vale? Y el segundo Bratislava Y de momento Viena Pues Me está impresionando Pa' bien Con las guine Unido En muchas guine Espethas Mis Vale, chavales, y aquí en la fuente, o sea, en la fuente, en la placita esta, tenemos una fuente, así que voy a rellenar agua a beber. Está muy buena el agua, quien viera, y se puede beber, así que os dejo aquí con estas maravillosas vistas del Hofpatz, o algo así se llama, Hofpauf. Y nada, estas son mis vistas ahora mismo, o sea, es precioso todo. Bueno, esto no es precioso, porque hay un caballo ahí detrás que lo tapa todas estas construcciones prefabricadas, pero bueno, por el resto está bien. Así que voy a beber un poco de agua y ahora nos vemos en la siguiente parada. ¡Adiós! Una cosa que me ha impresionado demasiado, o sea, mira mis vistas, ¿eh? Vale, vas así tan tranquilo. Ah, toma, por saco. Ah, toma, por saco, qué vistas, chaval. Esta es la Mikkelplatz, creo, se llama. ¡Madre! ¡Buah, chaval! Viena es maravilloso, creo que es el mejor, de los mejores días de mi vida. Y aquí vemos partes de las ruinas romanas que quedaron de aquí, ¿vale? Porque aquí también llegaron. Y nada, era un recálculo. Y ya de paso os enseño dónde estoy, o sea, es la misma parte pero por el otro lado, ¿vale? Es súper bonito esto, tío, o sea, increíble. Así que este es el tubo que se refería a Piqué, o sea, a Shakira. Mira, esa es la bandera de Austria. Mira, qué cosa más rara hay aquí, chavales, en medio de prueba. O sea, no sé qué es. Es como una encía con dientes de plata, no sé. Y mira, aquí este es... Estamos llegando al... A la iglesia... A la iglesia de St. Peter, ¿vale? Kirche St. Peter. Que, obviamente, es esta, ¿vale? Es la única iglesia que hay por aquí. Digo, me estaba rayando, digo, a ver si no va a ser aquí. Pero sí es aquí, es aquí. Bueno, de las últimas cosas que veremos en Viena ya, va a ser... esta iglesia, bueno, que es una catedral, ¿vale? De San Esteban de Viena, ¿vale? San Esteban de Viena fue el arzobispo más importante de Viena en el siglo XII, ¿vale? Y bueno, la iglesia se compone, bueno, la catedral, de tres naves, ¿vale? Aquí hay una y hay otra, y en el otro lado hay otra. Y nada, aquí vemos la fachada, que también tiene colores, tiene rombos... Está súper guay, tío. Encima la torre no es que sea bajita, la verdad, ¿eh? La salida de Viena a Bratislava otra vez, de Bratislava a Budapest, que son como dos horas también de... Va a ser un viaje largo otra vez. Pero valdrá la pena. Vale, y ahora estoy en un parque que se llama Parque de la Ciudadela, como en Barcelona, pero este creo que se llama Parque de la Ciudad. Está bonito, la verdad. De muy tranquilidad. Tengo como 45 minutos hasta la estación de buses, de vuelta ahora. Y bueno, chavales, primer es Parque de O fuera de Mallorca. Joder, las Baleares. Vale, situación, estoy atrapado en Bratislava, básicamente.